... ...cuenta la tradición como los carmelitas... ...por la presión de los sarracenos... ...se vieron obligados a abandonar su casa en el monte Sion... ...pero antes de partir... ...mientras cantaban la salve... ...se les apareció la Virgen... ...que les prometió que sería para ellos... ...como una estrella en el mar... ...que les guiaría en su camino. Entre toda la gente del mar... ...la devoción a la Virgen... ...a la que tienen como su protectora... ...no ha dejado de crecer a lo largo de los siglos... ...en torno al 16 de julio... ...Fiesta de Nuestra Señora del Carmen... ...en muchas localidades de la costa... ...celebran procesiones marítimas... ...en un barco engalanado... ...se embarca la imagen de la Virgen... ...escoltada por multitud de marineros... ...la Marina Deportiva y de Recreo... ...que disfrutan del mar... ...desde el ocio y la competición... ...la Marina Mercante... ...encargada del transporte de pasajeros y mercancías... ...entre los puertos del mundo... ...la Marina de Guerra... ...la Guardia Civil del Mar... ...el Servicio Marítimo de Vigilancia Donera... ...y la Marina de Pesca... ...todos ellos... ...veneran a la Virgen del Carmen como su patrona... ...a ella se encomiendan en sus travesías... ...y a ella también... ...encomiendan las almas... ...de aquellos... ...que dejaron su vida en el mar. La Virgen del Carmen es muy importante... ...para los pescadores... ...porque nos acompaña y nos protege en el mar... ...y el Día de la Patrona... ...lo recordamos... ...porque recordamos a todos nuestros compañeros... ...que han fallecido... ...es un día muy importante por nosotros. Junto al puerto pesquero... ...se encuentra en Ferrol... ...el Arsenal de la Armada... ...principal base de apoyo logístico... ...para los buques de guerra... ...e instalaciones de la Armada... ...en la zona marítima del Cantábrico... ...también aquí... ...la Marina de Guerra celebra... ...a su patrona la Virgen del Carmen... ...el Día del Señor... ...se une hoy a su celebración. Ya consta... ...en las cánticas... ...de Alfonso X el Sabio... ...que los buques... ...que las embarcaciones... ...llevaran una imagen de la Virgen... ...la devoción a la Virgen del Carmen... ...vendrá posteriormente... ...será patrona de la Armada Española... ...a partir de 1901... ...porque... ...la devoción... ...popular a la Virgen del Carmen... ...la Virgen que nos remonta... ...al Monte Carmelo... ...donde se divisa... ...el inmenso mar del Mediterráneo... ...que aparece ella... ...como faro y guía... ...de los profetas... ...y por lo tanto... ...del pueblo elegido... ...y del pueblo de Dios... ...hace... ...que los marineros... ...lleven el escapulario... ...como signo y garantía... ...de salvación... ...en medio... ...del impetuoso mar. El Arsenal de Ferrol... ...fue construido en el siglo XVIII... ...pero ya antes... ...desde el mismo nacimiento de la Armada... ...existían... ...los capellanes castrenses de la Armada. Más de 20.000 hombres y mujeres... ...que componen la Armada Española... ...son atendidos por 19 capellanes... ...que a bordo de los buques... ...unidades... ...escuelas de formación... ...y parroquia... ...dan servicio religioso... ...a estos hombres y mujeres... ...como nos recuerda la capilla de la Escuela Naval... ...el que no sepa... ...orar que salga por estos mares... ...y verá que pronto aprende sin enseñárselo a nadie... ...la mar facilita la convivencia... ...el trato humano... ...y la apertura de lo sobrenatural. Los capellanes con su arzobispo a la cabeza... ...edifican y hacen presente a la iglesia... ...en el mundo militar... ...al mismo tiempo... ...colaboran en las tareas de carácter asistencial... ...y de promoción cultural y humana... ...en los ejércitos. Mi función es la de párroco personal... ...como cualquier otro párroco... ...asistir a los católicos... ...de mi unidad... ...por otro lado... ...acompañar... ...a todas las personas... ...hombres y mujeres... ...alumnos, profesores... ...y personal civil... ...y acompañándolo como... ...estando y siendo... ...estando y siendo... ...capellán, sacerdote... ...compañero, amigo y confidente. Muy temprano comienza la actividad... ...en el Arsenal de Ferrol. Unas inmensas instalaciones... ...en las que trabajan miles de personas... ...atendidas por un capellán... ...que además de las funciones propias... ...de su ministerio sacerdotal... ...ha de estar disponible... ...como le recordaba Benedicto XVI... ...para la escucha y el diálogo... ...para poder comprender... ...las dificultades personales... ...y ambientales... ...de las personas... ...que le han sido encomendadas. Permiso, asociado a mis padres... ...buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estas tienen necesidad de un apoyo continuo... ...en su itinerario de fe... ...continuaba el Papa... ...puesto que la dimensión religiosa... ...reviste un significado especial... ...también en la vida militar. Sí, que me dio mucha pena un niño... ...que había allí, chiquitito. Acompañamos al Capellán... ...en un día de navegación... ...a bordo de la Fragata Álvar de Bazán... ...un moderno buque... ...construido en la factoría ferrolana... ...de la Estiguero Navantia... ...que hoy sale a la mar... ...a realizar ejercicios de entrenamiento... ...comprobación de los sistemas de comunicaciones... ...y labores de mantenimiento. Mantener operativo y listo... ...para cualquier misión... ...un barco de estas características... ...exige un trabajo constante... ...por parte de toda la tripulación... ...compuesta por casi 250 personas... ...entre oficiales, suboficiales... ...y marinería... ...que reciben un completo adiestramiento... ...para poder llevar a cabo... ...la gran variedad de operaciones navales... ...de las que es capaz la Fragata. Desde las de mantenimiento de la paz... ...hasta la guerra abierta... ...tudiendo operar tanto en alta mar... ...como en aguas costeras... ...en climas polares... ...o en ambientes tropicales. El puente de mando es el lugar... ...desde el que se gobierna la nave... ...es donde están los controles de navegación... ...de dirección... ...y el resto de equipos esenciales del barco... ...desde aquí el oficial de guardia... ...comunica sus órdenes... ...a los diferentes puntos del barco... ...y en el puente de mando... ...no podía faltar una imagen de la patrona... ...la Virgen del Carmen. Son muchos y a veces muy complejos... ...los equipos con los que cuenta... ...este tipo de fragatas... ...lo que exige un elevado grado de especialización... ...por parte de la tripulación... ...sin embargo... ...como escribía desde el buque Galicia... ...en el cuerno de África... ...el capellán Marco Antonio Toledo... ...el capellán... ...tiene una visión global... ...de lo que es todo el barco... ...cada cual tiene su destino... ...su puesto, su visión... ...cada uno está especializado... ...en esto o en aquello... ...el capellán es el único que está aquí y allí... ...por una razón elemental... ...porque su puesto... ...es todo el barco. Solo el capellán puede presumir de esta ventaja... ...de manera que tiene ante sí... ...una visión conjunta... ...del mapa humano que configura el barco... ...está atento a los problemas... ...es presencia de Dios... ...de su perdón... ...de su amor... ...es consuelo en horas de bajón... ...relativiza problemas aumentados... ...suaviza tensiones. Aparte de su tarea meramente castrense... ...la de auxiliarnos... ...nuestras necesidades espirituales... ...supongo que se llama así... ...eso que todo el mundo ve al pater... ...como un psicólogo... ...o un amigo... ...navegando se magnifican... ...todas nuestras sensaciones... ...todo se... ...enardece ¿no?... ...la lejanía de casa... ...las... ...la morriña... ...que nos come muchas veces... ...y antes o después... ...la gente busca su puerta. Con independencia de tus creencias... ...si eres creyente o no... ...si eres practicante o no... ...cuanto mayor es el riesgo... ...podemos decir que mayor... ...es esa necesidad interior... ...de... 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 ...de creer en algo... ...de creer que después hay algo... ...y entonces... ...surge la necesidad del capellán... ...por eso cuando... ...cuando un bloque está en la mar... ...especialmente en periodos prolongados... ...donde hay una misión... ...donde que entraña un cierto riesgo... ...pues la necesidad de capellán es mayor... ...la necesidad de asistencia religiosa... ...es mucho mayor que... ...que en condiciones normales podemos decir. Pero no todo en el barco... ...son sofisticados sistemas electrónicos... ...de comunicación... ...navegación o defensa... ...también son imprescindibles... ...otro tipo de servicios... ...que forman parte... ...de la vida cotidiana del barco... ...en la que el capellán... ...también intenta hacerse presente. Dentro de la austeridad propia... ...de un barco de guerra... ...en el diseño del Álvaro de Bazán... ...se ha procurado... ...un cierto grado de comodidad... ...para la tripulación... ...que en ocasiones... ...pasan varios meses seguidos... ...embarcados lejos de sus hogares... ...y muchas veces... ...en misiones de riesgo. En cualquier caso... ...y a pesar... ...de sus más de 146 metros... ...la eslora... ...y sus casi 19 metros de mangas... ...como es natural... ...el espacio... ...en la fragata es limitado... ...algunos buques de mayor envergadura... ...disponen de un espacio... ...para la capilla... ...en la Álvaro de Bazán... ...como en todas las F-100... ...es el comedor... ...el que se transforma... ...para celebrar la Eucaristía. Mi labor como capellán en la Armada... ...es la de impartir los sacramentos... ...y la de acompañar... ...a toda la tripulación... ...en todos y cada uno... ...de los momentos que pasamos. La ventaja... ...que tiene un capellán... ...castrense... ...pues es... ...de que convive... ...24 horas... ...con su feligresía... ...es decir, con todos y cada uno... ...pasamos las mismas alegrías... ...y las mismas dificultades... ...que toda la tripulación... ...por lo cual... ...comprendes... ...perfectamente... ...cuáles son... ...esos problemas... ...esas dificultades que está pasando... ...todo y cada uno de ellos... ...y también... ...la cercanía... ...que se tiene con el capellán... ...puesto que es uno más... ...a bordo. El camarote del capellán es polivalente... ...además de servir de dormitorio... ...también hace las veces de sacristía... ...de despacho... ...e incluso en ocasiones... ...de confesonario. Son muchos los marinos... ...que aprovechan el tiempo de descanso... ...para venir a hablar con él... ...y en su caso... ...recibir la atención espiritual... ...a la que tienen derecho... ...y que es la razón fundamental de ser... ...de los capellanes castrenses. Subimos de nueva cubierta... ...a presenciar una maniobra... ...de acoplamiento... ...con otra fragata gemela... ...al contemplar de nuevo... ...el ancho mar... ...cantamos con el poeta... ...Juan Ramón Jiménez... ...virgen del Carmen... ...que estén siempre en tus manos los remos... ...que bajo tus ojos... ...sean dulce el mar... ...y azul el cielo. Pero aún queda un ejercicio más por hacer... ...se trata ahora de comprobar... ...el funcionamiento del helicóptero... ...que lleva embarcado la fragata. En alguna ocasión... ...y aprovechando... ...algunos de sus vuelos... ...ha servido también el helicóptero... ...para transportar al capellán en alta mar... ...hasta otro barco... ...donde requerían sus servicios. Va cayendo la tarde... ...y la fragata... ...Álvaro de Bazán regresa de nuevo a puerto... ...después de diez horas de navegación... ...y de intenso trabajo. La tripulación... ...vuelve a atracar en el arsenal de Ferrol... ...a la espera de la próxima misión... ...que le sea encomendada. Desde la entrada... ...en el arsenal... ...se ve ya la silueta de Ferrol... ...una ciudad que gira en torno al mar... ...que nació alrededor del puerto pesquero... ...y que su situación estratégica... ...hizo que más tarde... ...se convirtiera en sede primordial... ...de la flota de guerra... ...para proteger las colonias ultramar. Las calles del Ferrol Viejo... ...conservan todo el sabor de lo antiguo... ...en este barrio... ...en una posición elevada respecto al puerto... ...se construyó en el siglo XVIII... ...la iglesia... ...de Nuestra Señora del Socorro... ...de estilo neoclásico... ...y con una sola nave y espadaña. En esta sencilla iglesia se conserva... ...una talla del Crucificado... ...de autor anónimo... ...es el Cristo de los navegantes. Ante él... ...rezan los marinos antes de embarcarse... ...a él y a su madre... ...nos encomendamos nosotros también... ...en la víspera de la fiesta de Cervo. ...a él y a su madre... ...a él y a su madre... ...a él y a su madre... ...en una eucaristía que preside... ...el Monseñor Juan del Río... ...Arzobispo Castrense... ...al que acompaña también Monseñor... ...noel Sánchez... ...obispo de Mondoñedo Ferrol... ...el Vicario Episcopal de la Armada... ...Rivier Orpinel... ...y Alberto Sirven... ...el Director del Departamento... ...del Apóstolado del Mar. En el nombre del Padre... ...del Hijo... ...y del Espíritu Santo... ...amén... ...la paz... ...del Señor... ...esté siempre con vosotros... ...con su espíritu. Buenos días... ...como comandante de esta fragata... ...almirante Juan de Borbón... ...es para mí un honor... ...dar la bienvenida... ...a todos los que han venido a bordo... ...para participar en esta celebración... ...de la Santa Misa... ...los que formamos la dotación de este buque... ...nos unimos a los aquí presentes... ...y a todos los que van a seguir... ...la retransmisión de la Santa Misa... ...por la 2 de Televisión Española... ...especialmente... ...a los enfermos e impedidos... ...estamos ya viviendo la alegría... ...de la festividad de la Virgen del Carmen... ...cuya fiesta litúrgica es mañana... ...ella es patrona de la Armada Española... ...y de las marinas deportiva... ...mercante y pesquera... ...cuántas veces los marinos nos acogemos a ella... ...con el entrañable nombre de Estrella de los Mares... ...los miembros católicos de la Armada... ...somos parte de la diócesis castrense... ...y este buque tiene su base en el Arsenal Militar de Ferrol... ...por eso es también una alegría que hoy... ...presida nuestra celebración... ...el señor arzobispo castrense de España... ...pastor de nuestra diócesis... ...y que concelebre con él... ...el señor obispo de Mondoñedo Ferrol... ...que he pecado mucho de pensamiento... ...palabra, obra y omisión... ...que he pecado mucho de pensamiento... ...por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa... ...por eso ruego a Santa María Siempre Virgen... ...a los ángeles, a los santos... ...y a vosotros hermanos... ...que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor... ...Dios Todopoderoso... ...tenga misericordia de nosotros... ...perdone nuestros pecados... ...y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Gracias! 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 inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. Oremos, oh Dios que muestra la luz de Tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar ahora la palabra de Dios, que va a proclamar esta primera lectura, la cabo María Gestal Soto. Lectura de la profecía de Amós. En aquellos días, dijo Amasías, sacerdote de casa de Dios, a Amós, vidente, vete y refúgiate en tierra de Judás, come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real, el templo del país. Respondió Amós, no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Palabra de Dios. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Será ahora el segundo comandante del buque, el capitán de Corbeta, José María Guerrero, quien proclame la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Por su medio, hemos heredado también nosotros. A esto, estábamos destinados por decisión del que hace todo según Su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de Su gloria. Y también vosotros, que habéis escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el que creísteis, habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra herencia, para la liberación de Su propiedad, para la alabanza de Su gloria. Palabra de Dios. Y el canto de la Aleluya nos preparará para escuchar el evangelio que va a ser proclamado por Javier Orpinel, el vicario episcopal de la Armada. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Ale para que el celebrante Monseñor Juan del Río Larzois Pocastrense lo bese y ahora escucharemos la humilía en este domingo 15 del tiempo ordinario que tiene este carácter también de recuerdo de la Virgen del Carmen, fiesta que se celebra mañana. Mi querido hermano Monseñor Don Manuel Sánchez Monge, obispo de Mondoñedo Ferrol, queridos hermanos sacerdotes, señor almirante general jefe del Estado Mayor de la Armada, almirantes oficiales o oficiales marineros, queridas familias de estos marinos, queridos telespectadores que seguí el santo sacrificio de la misa, sobre todo a vosotros, queridos enfermos e impedidos, que el Señor os alcance la salud de alma y de cuerpo, hermanos y hermanas todos. La vida es un viaje por el mar de la historia, dice el Papa Benedicto XVI. En esta víspera de la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los hombres y mujeres, con vocación marinera, la Iglesia en España celebra el Día de la Gente del Mar. Con esta jornada desea hacer una llamada a todos los que trabajan en este apostolado, para que sean testigo de la nueva evangelización en el complejo mundo marítimo. Los puques y puertos son hoy una encrucijada de culturas, nacionalidades y credos, en los cuales no debe faltar el anuncio de la buena noticia de Jesucristo, que nos libra de nuestros males y crea la fraternidad universal entre los pueblos. Además, celebramos la Santa Misa de Televisión Española a bordo de esta fragata de la Armada Española, Almirante Juan de Borbón, que durante su operación en Libia rescató en el mar Mediterráneo, justo en estos días, hace un año, un cayuco. Con 114 inmigrantes que se encontraba en situación de máximo peligro. Los hombres de la Armada, una vez más sirviendo a España, mostraron su coraje, su valentía, su sentido humanitario, que tiene el formar parte de la milicia. De ahí, el reconocimiento a los mandos de la Armada aquí presentes, y de una manera especial al comandante de esta fragata y a toda su dotación. La liturgia de la palabra de este domingo decimoquinto del tiempo ordinario nos sitúa en el trípode esencial de la vida cristiana. Llamada por parte de Dios, envío a anunciar el Evangelio y sanación, porque la fe sana, la fe en Jesucristo salva. Pero, queridos hermanos, no hemos nacido para una condenación, hemos nacido para una bendición. Y algunos se pueden preguntar, ¿cuál es esa bendición? Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que ha muerto y ha resucitado. Su sangre, por ella, hemos recibido un derroche de gracia y de perdón. San Pablo, en la carta a los Efesios que se acaba de proclamar, nos insta a reconocer, a aceptar y amar el misterio de Cristo, donde encontramos el sentido pleno de nuestras vidas, porque Él ha sido constituido en el gran timonel de la historia. El único que tiene poder para hacer de lo imposible lo posible, el dueño de los vientos y de los oleajes naturales, el dueño que busca siempre la salvación de los navegantes, que convierte la dolencia en salud, el odio en amor, la guerra en paz, la muerte en vida. Sí, hermano, sin este reconocimiento del poderío de Jesucristo, no hay nueva evangelización. El mundo no conocerá la buena noticia del Evangelio. Es necesario que reconozcamos los cristianos el Señorío de Cristo. Tanto el profeta Amós, en la primera lectura, como los apóstoles en el Evangelio, son prototipo de creyentes que escucharon la voz del Señor. Se sintieron enviados a comunicar en libertad y generosidad un mensaje que a ello mismo le sobrepasa. Que Dios existe. Que Dios nos ama. Que Dios quiere tu felicidad, la felicidad de todos. Este anuncio causa risa a los autosuficientes, desprecio de los poderosos de turno e insensibilidad en los corazones endurecidos por el materialismo dominante. Hoy, como ayer, hablar de Dios resulta incómodo. Así, el profeta Amós experimentó ese rechazo y fue expulsado del país por el poder oficial. Jesús mismo pone en guardia a sus discípulos para que no se apoye en las seguridades de este mundo. Para que confíe solamente en Él. Que no vaya con pan, ni con alforja, ni con dinero. Sucederá muchas veces que al igual que los apóstoles, tampoco a la iglesia la escucharán. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la persecución es un signo de la cruz. La persecución es un signo de que Dios nos ama. Se cumple una vez más lo que dice el Señor. Si a vosotros os persiguen, también a mí me persiguen. Ante la incomprensión o el rechazo, no nos debemos atemorizar. Tenemos que confesar que Dios que Dios va por delante de nosotros. Que Dios nos ama. Que Dios nos ayuda en el combate de cada día. Vivir de esta manera evangélica la vida cristiana es como una suave brisa que penetra la aridez moral del hombre contemporáneo. también sucedió en el siglo IX antes de Cristo. En el reino norte de Israel había una sequía material y espiritual. Y el profeta Elías subió a orar al monte Carmelo, a implorar la lluvia y dice el libro de los reyes que subió del mar una pequeña nube como la palma de una mano. La tradición cristiana ha interpretado esta nube como la figura de la Virgen María que nos ha traído la lluvia de la gracia del monte de la salvación que es Jesucristo. Sobre esta cumbre sobre este monte hemos de edificar sólidamente nuestra fe fundamentar nuestra esperanza y obrar siempre en caridad. Queridos hermanos y hermanas en estos tiempos de tribulaciones y mudanzas el Señor nos quiere peregrinos que sigamos detrás de sus huellas que imitemos la prontitud con que María fue a anunciar el anuncio a su prima Isabel nos quiere misioneros en medio de una sociedad de la increencia no tengamos miedo aquellos que matan el cuerpo aquellos que no respetan los principios fundamentales de la libertad religiosa Dios es mucho más que todos ellos miremos a María a los pies de la cruz y veremos que la fuerza ante la incomprensión ante el silencio o ante la marginación del Evangelio y de la Iglesia siempre viene de la cruz de Jesucristo muerto y resucitado por eso no podemos caer en la desesperanza porque como decía el beato Juan Pablo II cuando muere la esperanza desaparece las culturas por eso en estos tiempos tan difíciles de crisis de valores y de crisis económica hay que mirar a lo alto hay que mirar hacia adelante no podemos sucumbir al pesimismo tenemos que tener el coraje para enfrentarnos al futuro en medio siempre de los valores que hace grande a una sociedad los valores de la entrega de la solidaridad de la lucha por un mañana mejor para las futuras generaciones finalmente en estas vísperas del Carmen fijemos nuestra mirada en la Virgen Madre de Dios que es faro luz y guía de la vida cristiana ella es estrella de la evangelización alabemos e invoquemos su nombre sobre los que tan duramente trabajan en el mar y sirven con anegación a la patria en la armada por sus familias unamos nuestras voces y sentimientos a todos los hombres y mujeres que durante siglo han implorado la protección de la Virgen del Carmen con estos versos tan conocidos eres la perla más bella que oculta los mares lucero de la aurora consuelos de los que lloran puerto seguro de nuestra salvación así sea hemos escuchado las palabras de Monseñor Juan del Río arzobispo castrense que ha dirigido en este momento en este tiempo de la humilidad después del evangelio en esta misa del domingo que estamos celebrando en la cubierta de vuelo de la fragata almirante Juan de Borbón comenzaba Monseñor Juan del Río con esa frase de Benedicto XVI la vida es un viaje por el mar de la historia y hacía referencia a este día a esta jornada que la iglesia celebra de las gentes del mar cercana a la fiesta mañana de la Virgen del Carmen como se nos ha recordado ya al inicio de la misa patrona de la armada patrona de las gentes del mar profesemos nuestra fe católica creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén oremos a Dios Padre que en Cristo nos bendice con toda clase de bienes espirituales y materiales por la Iglesia barca muchas veces sometida a tormentas de crítica y persecución para que nunca olvide que Cristo que también fue perseguido es su timonel y la conduce a puerto seguro roguemos al Señor por el Papa Benedicto sucesor de Pedro el pescador de Galilea para que con sus hermanos los obispos y con los sacerdotes y religiosos sigan siendo verdaderos pescadores de hombres roguemos al Señor por los miembros de la Armada Española en tierra o en la mar y por sus familias que sientan la protección de Dios en todo momento roguemos al Señor por las gentes de la mar que trabajan en las marinas de pesca deportiva o mercante que encuentren en la Virgen del Carmen su patrona la estrella que orienta sus tareas roguemos al Señor por los voluntarios del apostolado del mar para que con su labor ofrezcan en los puertos lugares de acogida y de fe a los que por estar navegando se encuentran lejos de sus hogares roguemos al Señor por los enfermos que están siguiendo esta santa misa por televisión que nunca se sientan solos en su dolor sino que experimenten el consuelo de Dios y la ayuda de los hermanos roguemos al Señor Señor Dios nuestro atiende nuestras súplicas y que tu palabra nos convierta nos libere y nos cure por Jesucristo nuestro Señor era el capitán Héctor Piñeiro quien ha leído las peticiones y ahora comienza la procesión de ofrendas que las presenta la familia Faraldo Vicario el padre es el jefe de máquinas de este buque de la familia tan santo que le va a nuestro amor repítelo Señor repítelo a España Amén. Hemos escuchado durante la preparación de las ofrendas este canto, la ofrenda del marino. Acepta la ofrenda que en el altar santo te eleva nuestro amor, cantaba el coro acompañado por la banda de infantería de Marina. Amén. Amén. Oración, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, los dones de tu iglesia en oración y concede a quienes van a recibirlo. Crecer continuamente en santidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado. Y de este modo tu iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para la alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unido a los coros angélicos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Y de este modo suficientemente brindan los riesgo. Hic Toy Story. en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh, sacra en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alabas todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Hemos escuchado el toque de honores de los contornestos del barco. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Señor, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, al Papa Benedicto, a mi hermano Juan, arzobispo castrense de España, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, al clero y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, especialmente a aquellos que encontraron su muerte en el mar, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo ser reino, tuyo ser reino, tuyo ser reino, tuyo ser reino, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas presente nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, sea siempre con vosotros. Y con su Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Pues también nosotros desde esta fragata, Almirante Juan de Borbón, que hoy se ha convertido en el templo desde el que celebramos la misa de este domingo, os deseamos la paz, que llegue hasta todos vuestros hogares, y especialmente aquellos que viven, que trabajan en el mar, la paz también. Ordeno de Dios, que quitarse el pecado del mundo, de piedra de nosotros. Ordeno de Dios, que quitarse el pecado del mundo, amén. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, con su digno, en nuestra casa, en la palabra de la ciudad. Amén. 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 Estamos celebrando la Eucaristía de este domingo coincidiendo con la jornada del Día de las Gentes del Mar en esta fragata almirante Juan de Borbón. El próximo domingo, ya saben, a las diez y media tienen una cita con nosotros para celebrar el Día del Señor desde la Catedral de la Almudena de Madrid. María es la gran educadora, estrella del mar, que nos guía por las aguas difíciles de la vida, de una manera especial en estos momentos difíciles de la historia. Escribe así un señor Luis Quinteiro, obispo de Tui Vigo y promotor del apostolado del mar, en el mensaje para esta jornada dedicada a las gentes del mar. Esta jornada que tiene como lema este año, elegido por la Conferencia Biscopal, apóstoles del mar, testigo de la nueva evangelización. Dicen los obispos españoles, en un mundo marítimo cada vez más heterogéneo, en los puertos convertidos en encrucijada de la humanidad, y en buques con tripulaciones compuestas por miembros de diferentes credos y nacionalidades, los cristianos debemos anunciar la buena nueva de la salvación, no sólo con palabras, sino con aquel cariño, con aquel entusiasmo propios del que quiere compartir la existencia y el proyecto de Jesús. En esta jornada, dicen los obispos, queremos tener un recuerdo especial para los marineros que durante este año han muerto en el mar y para sus familias. Debemos mostrarles todo nuestro apoyo humano y espiritual y pedir por ellos al Señor y a Nuestra Señora del Carmen, a la que invocaron en los momentos de dificultad vividos en la mar. Oremos, alimentado con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, sea creciente en nosotros el fruto de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, antes de finalizar esta solemne Eucaristía, en las vísperas de Nuestra Señora la Virgen del Carmen, patrona de la Marina y de todos los marineros, permitirme unas palabras de agradecimiento a Televisión Española, a todos aquellos que habéis hecho posible la retransmisión desde esta fragata almirante Juan de Borbón. Mi felicitación también al comandante y a todos la dotación que ha hecho posible la organización de esta Eucaristía al borde de esta fragata. También mi agradecimiento, como no, a mi hermano en el Episcopado, el señor Obispo de Mondoñedo Ferrol, por su presencia y por el apoyo que siempre da a los capellanes castrense y a todos los hombres y mujeres que trabajan en la Armada. Muchísimas gracias. Queridos hermanos y hermanas, por mucho que sean las dificultades presentes de toda índole, no podemos olvidar que tenemos un faro, un guía, una luz, que es Jesucristo, que nos ha venido gracias a aquella que es estrella de los mares, María Santísima, la Virgen del Carmen. Poniendo nuestros ojos en ella, ella intercederá para que los oleajes de los tiempos turbulentos que estamos pasando, al final aparezca siempre el arco iris de una fe renovada en Jesucristo, de una sociedad mucho más humana, de un progreso que tenga en cuenta siempre la dignidad del ser humano como lo tuvieron los maridos, los marinos de nuestra Armada Española. Gracias, pues, a todos vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias. Los ojos y los corazones se vuelven ahora hacia la imagen de la Virgen para aclamarla como la estrella del mar. Salve, estrella de los mares, de los mares, de la Virgen 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 Nos besamos, tu clemencia de consuelo. Cervoros, llegue al cielo, y hasta ti, y hasta ti, nuestro gloria. Salve, salve, estrella de los mares, salve, estrella de los mares. Cervoros, llegue al cielo, y hasta ti, y hasta ti, nuestro gloria. Salve, salve, estrella de los mares, estrella de los mares. Salve, 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 salve. Con esta interpretación de la salve marinera, salve, estrella de los mares, de los mares iris de Eterna Aventura, concluye la celebración de esta Eucaristía que hemos celebrado a bordo de esta fragata almirante Juan de Borbón. Nos daba la bienvenida al inicio de la celebración el comandante del buque, el capitán de fragata Ignacio Céspedes Camacho. Nos hemos sentido todos acogidos a bordo de esta fragata. Desde la cubierta de vuelo de este buque hemos celebrado la Eucaristía en este domingo, recordando especialmente a las gentes del mar. Una jornada, como nos recordaba Monseñor Juan del Río, en la que la Iglesia desea hacer una llamada a todos los que trabajan en este apostolado, las gentes del mar, para que sean testigos de la nueva evangelización en el complejo mundo marítimo. Nosotros lo hemos hecho, hemos celebrado hoy el Día del Señor desde este arsenal que la Armada tiene aquí en Ferrol. Por aquí están las sedes de la 31 Escuadrilla de Escoltas, donde están las fragatas de la serie F-100, a la que pertenece la fragata en la que nosotros nos encontramos. También está aquí la Escuela de Especialidades Antonio de Escaños, la Escuela de Especialidades de Agraña y el Tercio del Norte de Infantería de Marina. Nos han acompañado los familiares de muchos de los que forman la tripulación de esta nave. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo, ya saben, a las diez y media, por la dos de Televisión Española tienen una cita con nosotros. Hasta entonces, buenos días y feliz domingo. Gracias. Gracias. Gracias.